Muy buenas de nuevo, en este caso le vamos a dedicar el vídeo a los famosos convertidores de par de las cajas de cambio automáticas. Bien, aquí tenemos componentes de una caja de cambio automática de un Mercedes, en concreto la 722.6. Este sería el convertidor de par sobre el que vamos a hablar. Bueno, en primer lugar, indicar que el convertidor de par es el elemento situado entre el motor y la caja de cambio, es decir, es el elemento encargado de transmitir el par de salida del motor, es decir, del cigüeñal, hacia el primario o entrada de la caja de cambio. ¿De acuerdo? Bien, este sería el convertidor de par, esto es una pieza única, ¿vale? Así la veríais vosotros si la desmanté en algún momento. Por este lado, por estos orificios, se enroscan los tornillos que conectan el convertidor al volante de inercia, que a su vez va sujeto al cigüeñal, es decir, aquí se une el convertidor al motor. Aunque aquí veis que está abierto, ¿vale? Realmente esto es una pieza soldada, aquí podéis ver el cordón de soldadura, que obviamente nosotros con una radial y con cuidadito hemos abierto para poder explicaros el funcionamiento de este componente. Pero es importante que sepáis que el convertidor de par, que es el que transmite el par entre el motor y caja de cambio, es una pieza única, inseparable, a no ser que se corte. ¿De acuerdo? Por un lado hemos visto que se conecta al motor y por el otro lado tiene estas dos ranuras, que es para conectar la bomba de aceite. Este sería el piñón de la bomba de aceite y si el convertidor gira, que girará siempre y cuando el motor esté arrancado, va a haber un movimiento del engranaje de la bomba de aceite. Por lo tanto, la presión de aceite de la caja de cambio se genera con el movimiento del cigüeñal. Por otro lado, esta bomba de aceite va atornillada, su envolvente va atornillado al estator o a la caja de la caja de cambios, o sea, a la tapa de la caja de cambios, lo que sería la carcasa envolvente. La bomba de aceite iría aquí atornillada, ahora mismo se ha salido el otro engranaje que forma parte de la bomba de aceite. Fijaros que ahí iría situada la bomba de aceite y el convertidor obviamente entraría en esta posición con el cuello donde va la bomba hacia adentro. ¿De acuerdo? Bien, es importante también además decir que el convertidor, o sea, la caja se monta en el vehículo con el convertidor puesto sobre la caja, ¿vale? Para evitar problemas luego de los retenes y del casquillo de la bomba. Bien, eso por una parte. Quitamos ahora mismo este envolvente y volvemos al convertidor, ¿vale? Esta sería la bomba de aceite con su engranaje exterior y su engranaje interior que es movido por el convertidor. ¿De acuerdo? Eso simplemente para que veáis para qué están estas dos ranuras de aquí. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el convertidor en sí. Vamos a enfocar al banco y voy a explicaros las partes del convertidor. ¿De acuerdo? Vamos a enfocar al banco, vamos a poner el plano para que podáis ver todas las partes del convertidor y se pueda entender perfectamente su funcionamiento. Bien, ahí tenéis. Obviamente, como indico, esto va soldado. Los convertidores de par, una vez que se reparan, luego hay que obviamente equilibrarlos para que su giro sea perfecto. Si lo abrimos, vamos a encontrar componentes. Por un lado tenemos esta parte de aquí con sus álabes que gira solidario al giro del motor, porque recordad que va soldado con esta otra parte, ¿vale? Así que este elemento gira con el motor de combustión. Este elemento que gira con el motor de combustión, elemento al cual le aportamos movimiento, se llama bomba o impulsor. El interior del convertidor va a estar lleno de aceite, del aceite correspondiente para la caja de cambios en la que estemos, normalmente un tipo de ATF. En este convertidor puede entrar aproximadamente unos 2 litros de aceite. El movimiento del motor que es transmitido a esta misma pieza porque van soldadas, hace que el aceite sea aspirado por el interior e impulsado por el exterior de los álabes de la bomba impulsora. ¿De acuerdo? Bien, ahora ese líquido, ese ATF, va a ser redirigido hacia este otro elemento que se llama turbina, que como podéis ver, gira de forma independiente al que va conectado al motor. Es decir, este giro no supone el giro de la pieza exterior. Sin embargo, el giro de este es provocado por este giro de aquí, del motor. ¿De acuerdo? Son elementos que no son solidarios. Ya veréis que solo cuando el embrague que lleva pegue serán solidarios. Pero repito que con el giro del motor, las fuerzas centrífugas permiten que el aceite sea aspirado por la bomba, sale por esta parte de aquí, se enfrenta, se transmite a esta otra pieza que se llama turbina y la turbina lo vuelve a redirigir por sus álabes, la parte central de los álabes, hacia la bomba. Y la bomba vuelve de nuevo a mandarlo hacia la turbina y la turbina por el centro hacia la bomba. ¿Vale? Y constantemente está pasando líquido de uno a otro, de la bomba a la turbina, de la turbina a la bomba, y así continuamente. De esa forma se permite la transmisión de movimiento entre el motor, que sería esta pieza movida por el motor, y el primario de la caja de cambios. En este estriado que tenéis aquí estaría el primario de la caja de cambios conectado. Luego lo veremos. Así que la transmisión de par entre el motor, esta pieza y esta, y en la caja de cambios, la turbina, se produce de forma hidráulica. Por eso estas cajas de cambios son tan suaves. Pero se llama convertidor de par porque el par motor, el par que transmite el motor en su cigüeñal hacia la caja de cambios se amplifica. ¿Vale? ¿Cómo se consigue esa amplificación de par? Pues con un elemento que se llama el estator. Este estator, ese elemento que va aquí, permite que a través de los álabes que tiene, fijaros que tiene unos álabes, esos álabes permiten que el fluido que pasa por la turbina y va a volver de nuevo hacia la bomba, se redirecciona con un ángulo, de forma que luego vuelve a la turbina con mayor fuerza. Por lo tanto, permite aumentar el par. Resumiendo, el estator tiene como objetivo permitir un aumento de par desde el motor hacia la caja de cambios. Por eso, hacia el primario de la caja de cambios. Por eso estas cajas de cambios con convertidor de par se suelen utilizar en carrocerías o en vehículos pesados o que necesitan tirar de un remolque, etc. ¿Vale? Vehículos, carrocerías grandes. Esa es la función del estator. ¿Vale? Redireccionar el flujo para aumentar el par. ¿Por qué se llama estator? Porque, como su nombre indica, está quieto. Si fijáis, aquí hay un estriado y ese estriado va a estar en la carcasa o envolvente que antes hemos enseñado, que la vuelvo a poner sobre la mesa. ¿Vale? En este eje que tenéis aquí, que es solidario a la carcasa, es decir, está quieto, estacionario, irá el estator en este estriado. ¿Vale? Ahí irá el estriado. Como podéis ver aquí, este estator va a girar en un sentido, ¿vale? Gira en un sentido, pero no puede girar en el otro. Si intento girarlo para el otro lado, no gira. Eso va a permitir que el flujo se redireccione perfectamente de uno a otro y aumente el par. Cuando este rodamiento anti-giro hacia un sentido se rompe o falla, entonces ya ese ángulo de redirección para aumento de par entre turbina y bomba no se consigue porque gira loco en el sentido que no debería girar. Así que el coche tendrá una falta de empuje al salir. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo y la forma y ubicación del estator. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, ya veis que ya llevamos tres componentes. Uno sería la parte de bomba o impulsor, otra sería el estator, dos, tres. Tenemos la turbina, ¿vale? Que ahora veréis que va en el primario. Aquí tenemos el paquete de trenes planetarios y en este estriado va el estriado de la turbina, lo que sería el primario de la caja de cambio. ¿De acuerdo? Este sería el tercer componente. Y el cuarto componente sería el embrague, el embrague del convertidor de par. Como ya sabéis, este convertidor de par va solidario al cigüeñal. Por lo tanto, este embrague, ¿qué permite? Pues aquí hay unos discos de embrague, unos van solidarios a esta pieza, es decir, al motor. Y los otros discos van solidarios a la turbina, a esta campana de embrague. Por lo tanto, si este embrague se empaqueta, tendremos solidarios a la turbina con el convertidor, con la parte impulsora. Así que la transmisión de par por líquido se queda anulada y pasaríamos a una transmisión de par directa, ¿vale? Una transmisión de par directa en la cual estas dos piezas no giran de forma independiente, sino que giran de forma fija, ¿vale? El convertidor de par tiene diferentes etapas de funcionamiento en las que hay un deslizamiento o patinamiento. Cuando hay una transmisión de par por forma líquido, cuando están transmitiendo par a través del propio ATF, el motor y el primario o turbina no giran siempre a la misma velocidad. Sin embargo, cuando el embrague está empaquetado, motor o bomba impulsora y turbina giran a la misma velocidad, a no ser que el paquete de embragues patine. ¿De acuerdo? Bien, cuatro componentes del convertidor de par y su funcionamiento. Además de, obviamente, la bomba de aceite que va movida por el propio convertidor. Ahora, para que entendáis cómo iría puesto en la caja, voy a apartar algunos componentes y vamos a situar aquí delante el conjunto de trenes planetarios de esta misma caja, ¿vale? Esta caja, como digo, es la 722.6 de Mercedes. Vamos a poner aquí, aquí están los paquetes de trenes planetarios. Dependiendo de los trenes planetarios que se frenen unos u otros, pues se conectará una marcha u otra. Si lo ponemos encima de los soportes, este sería el primario, entrada al cambio y este sería el secundario, salida hacia el transfer de este vehículo y hacia las transmisiones, ¿vale? No tiene por qué tener caja de transferencia, pero este en concreto sí la lleva. Bien, ahora lo que hacemos aquí es que si el motor está girando y hay transmisión de para hacia el primario, obviamente lo que vamos a conectar en el primario es la turbina, ¿vale? Esta turbina se conecta al estriado del primario y si nosotros movemos la turbina, el secundario va a girar. ¿En qué consisten los trenes planetarios? ¿Cuál es su función? Pues dependiendo del paquete de embragues que se conecte o se desconecte, va a haber una transmisión, una desmultiplicación o amplificación de movimiento entre el primario y secundario, es decir, se van a conexionar las diferentes marchas. Si nosotros damos una vuelta del primario y el secundario da una vuelta, es una marcha directa, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en la conexión de marcha, eso lo dejaremos para otro vídeo. Sin embargo, si nosotros damos una vuelta del primario entera y el secundario ha dado menos de una vuelta, estaríamos en una marcha reductora, puede ser una primera, segunda e incluso tercera, dependiendo de la caja de cambio. Sin embargo, si damos una vuelta entera del primario y en el secundario se da más de una vuelta, estamos en una amplificación o aumento de velocidad, estaríamos en una quinta, sexta, séptima, incluso una cuarta. Dependiendo de la caja, la directa puede ser, por ejemplo, la cuarta. ¿De acuerdo? En esta, si no recuerdo mal, la directa es la cuarta velocidad. Sin embargo, si nosotros damos una vuelta en el primario y el secundario gira al contrario, estaremos en una marcha atrás. No sé si tenemos aquí bloqueado un paquete de embragues y aquí tenemos bloqueado otro. Si yo bloqueo un tercer paquete de embragues, no sé si estará en su sitio, fijaros que si yo giro este hacia adelante, el secundario está girando en sentido contrario, así que esa sería una combinación de marcha atrás. Esta caja incluso tiene dos posibles combinaciones de marcha atrás, una marcha atrás más corta y otra más larga. ¿De acuerdo? Bien, así que este paquete de embragues con estos conjuntos de trenes planetarios, lo que van a hacer es que su combinación de frenos, de piezas con respecto a la carcasa o de embragues entre trenes planetarios, van a permitir las desmultiplicaciones o los cambios de marcha correspondientes. ¿De acuerdo? Lo importante de este vídeo que tiene que quedar claro es que el convertidor de par es el elemento encargado de transmitir el par desde el motor hacia la caja de cambio de forma a través de líquido o a través del embrague en caso de que se conecte. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que este vídeo haya servido para entender el funcionamiento del convertidor de par, sus componentes y su situación en la caja de cambios.